¿Qué actuaciones prevé el Gobierno Central para conmemorar el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote y de la muerte de Miguel de Cervantes? Esa es la pregunta que hacía la alcaldesa de Ciudad Real y Diputada Nacional por el Partido Popular, Rosa Romero, al ministro de Cultura en el Congreso este miércoles. El Quijote decía, la dirigente popular, ha sabido conquistar al mundo entero. Sus personajes han pasado a ser arquetipos de la literatura universal, una lección de vida y de humanismo. Esta efeméride, añadía, es una gran oportunidad para promocionar nuestra riqueza cultural y para mantener el legado cervantino adaptado a la realidad actual. Permítanme que nombre a mi tierra y a mi ciudad, Ciudad Real, que se siente quijotesca y cervantina, y que don Miguel de Cervantes nos elevó a la categoría de imperial, más que ciudad. Contamos con un museo del Quijote, único en España, que alberga una rica biblioteca cervantina con más de 3.500 ejemplares de temática cervantina. El gobierno de Castilla-La Mancha se está volcando en esta celebración. También me consta del gran apoyo del gobierno de España y, por supuesto, de su proyección en las distintas comunidades autónomas y en la España del siglo XXI, abierta, emprendedora, solidaria y decidida en su compromiso por el progreso, el bienestar y la generación de riqueza. El ministro de Cultura coincidía con Rosa Romero en la importancia de ambos centenarios cervantinos y, por eso, el gobierno central los ha catalogado de acontecimientos de excepcional interés público, de tal forma que todos los patrocinadores privados que quieran acogerse a esta celebración disfruten de las ventajas fiscales que comporta. Asimismo, se ha constituido una comisión interministerial para que todos los departamentos implicados colaboren con el resto de las administraciones. Coincido con su señoría en la apreciación de que los dos años sucesivos de importante conmemoración cervantina, como ha reiterado, como acaba de decir su señoría, en este año estamos celebrando la publicación de la segunda parte del Quijote, el ingenioso caballero, que ya no hay algo, don Quijote de la Mancha, y el año que viene celebraremos el cuarto centenario del fallecimiento de su autor. Ignacio Ver, también ha avanzado, que ya hay programadas una veintena de actividades de tipo científico e investigador y otras relacionadas con las artes escénicas, la música y la educación.